Bueno, yo escribí un texto porque siento que no puedo comunicar, pero quiero, la verdad que estamos, los compañeros han dicho cosas extraordinarias y estamos todos muy cansados, no quiero que estén tanto parados. Y estaba pensando qué es lo que hace posible que 70 años después nosotros estemos acá hablando de Eva, nosotros estemos dispuestos a resistir la destrucción de nuestra patria, qué es lo que vemos en Cristina que nos recuerda a Eva, por ejemplo. Y vemos en este movimiento maravilloso que se recrea cada vez y resiste a los heraldos del odio. Y creo que Eva Perón expresa eso, expresa lo indestructible de este país. O sea, expresa lo indestructible de la historia argentina, encadenada desde la Revolución de Mayo, desde las luchas de Chuquisaca, desde la resistencia de los obreros, de la fábrica Bacena, desde la Patagonia, desde el ascenso del peronismo, desde la lucha contra las dictaduras, desde la reivindicación de nuestro territorio contra el colonialismo. Y esa mujer, Eva Perón, tenía una característica, que era la lealtad y el amor a su pueblo, pero había una característica central que parecía ser indestructible en esa relación extraordinaria con su gente, con nuestra gente. Y era que no les tenía miedo. No les tenía miedo. No había miedo en ella. Era tan potente la convicción, la lealtad a lo que sentía. Al pacto con los trabajadores, al pacto con las mujeres, al pacto con los ancianos, al pacto con los niños. Y en cada uno de esos derechos edificaba su poder. El poder del amor y el poder, como dijo una compañera que me presidió, y el poder de la convicción. Yo creo, la verdad que he escrito varios libros, he escrito un libro últimamente, yo quería leerles un texto. Quiero decirles que nosotros tenemos batallas electorales, está pensando recién cuando decía Horacio, este texto de Viñas, que Viñas estaba tan conmovido, que decía, bueno, parece lo que veía ahí en el velar a Perón, a Eva Perón antes de su muerte, esa multitud que lloraba contra las rejas. Recuerdo a mi madre. La primera vez que vi llorar a mis padres. ¿Saben cuándo fue? El día que derrocaron a Perón. Es el primer recuerdo que tengo de mis padres llorando. Y después recuerdo a mi madre, en momentos muy difíciles, poniéndole una vela a la foto de Eva Perón. ¿Qué es lo mágico y lo eterno ahí? Que hay algo de lealtad incorruptible. Ahí está la lealtad a una idea del otro incorruptible. Va más allá de las formas políticas, porque si no, como dijo Alberto, no se hubiera recreado el peronismo, no se hubiera recreado esa idea del otro. Y de repente Cristina viene y lo dijo, la patria es del otro. ¿Y qué tiene Cristina que ver con Eva? Y yo creo que ella tampoco tiene miedo. Tampoco le tiene miedo. Me parece que... Inclusive en los intentos de... Eva no tuvo tiempo de querer ser domada. Inclusive en los intentos de querer tomar a Cristina no tienen éxito. Porque pueden hacer un pacto político, una nueva fuerza, un frente maravilloso, pero cuando ella habla con la gente no se ve ni un tantito así como a Cristina. Me parece que, queridos míos, pase lo que pase, vamos a luchar por ganar, pero pase lo que pase, ellos no van a poder. No van a poder. Porque para poder tendrían que poder desarmar lo que es absolutamente todos los hilos que ligan la historia argentina. Que nos unen, que nos surcen, que nos dan memoria, que nos dan futuro. Que nos dan futuro. Pueden sacar a Evita de los billetes y poner una taruca. Y nosotros vamos a hacer este aula. Y como dijo la compañera que me pareció divina, cuando estemos en el pasillo, en el pasillo de Adote, vas, voy a leer. Entonces, me parece que... Bueno, nada, yo tenía un texto claro que escribo bien, que como algo, pero quería decirles eso. Que nosotros vamos a luchar, vamos a ganar, y si no ganamos, vamos a seguir luchando, porque ese era el pacto central, es el pacto central que tenemos nosotros con nuestra memoria, con nuestra historia, con nuestros compañeros, con nuestras ideas, esencialmente con lo que queremos. Y lo que queremos es Eva Perón, en la historia, en el pasado, en el presente, en el público. así que estoy muy orgullosa de estar acá, les agradezco mucho, gracias, querida Mariela, estoy acá con compañeros extraordinarios, y bueno, qué suerte que nos tenemos, porque ellos no tienen nada, chicos, no tienen nada. aplausos, aplausos. aplausos.